Cómo me duele tu adiós Cómo dejé que te marcharas Cómo me pudo suceder si tuve todo tu querer Y ahora ya no tengo nada Cómo me pudo suceder si tuve todo tu querer Y ahora ya no tengo nada No entiendo qué me sucedió Cómo dejé que me pasarás Te lo pregunto y solo sé Decirte que me equivoqué Aunque no remedio nada Te lo pregunto y solo sé Decirte que me equivoqué Aunque no remedio nada Se está muriendo un amor No está matando la tristeza Se está muriendo un amor No está matando la tristeza Sé que no tienes salvación Al menos que por compasión Algún día tú regreses Sé que no tienes salvación Al menos que por compasión Algún día tú regreses Cómo me duele tu adiós Cómo dejé que te marcharas Cómo me pudo suceder si tuve todo tu querer Y ahora ya no tengo nada Cómo me pudo suceder si tuve todo tu querer Y ahora ya no tengo nada No entiendo qué me sucedió Cómo dejé que me pasará Te lo pregunto y solo sé Decirte que me equivoqué Aunque no remedio nada Aunque no remedio nada Se lo pregunto y solo sé Decirte que me equivoqué Aunque no remedio nada Se está muriendo un amor No está matando la tristeza Se está muriendo un amor No está matando la tristeza Sé que no tienes salvación Al menos que por compasión Algún día tú regreses Sé que no tienes salvación Al menos que por compasión Algún día tú regreses Se está muriendo un amor Lo está matando la tristeza Se está muriendo un amor Lo está matando la tristeza Sé que no tienes salvación Al menos que por compasión Algún día tú regreses Sé que no tienes salvación Sé que no tienes salvación Al menos que por compasión Algún día tú regreses Sí, no tienes Ni. No, ni. ... Gracias por ver el video.